Un granjero, tras recoger en su cesta su cosecha, ¿qué huevo piensa? Si los envaso por docenas, ¿qué pone docenas o decenas? Eh, ¿qué pone docenas? Por docenas... Me sobran cinco. Si tuviera uno más, podría envasarlo exactamente en cajas de diez. Podría envasarlo en cajas de diez, ¿no? Sí, casi he recogido cien. Casi he recogido cien. ¿Cuántos huevos tiene? Dos. Es un número. Si los envaso por docenas me sobran cinco, quiere decir que si yo cojo el número que sea y lo divido entre doce, no sé qué me da, pero el resto va a ser cinco. ¿Vale? No, si tuviera un huevo más de los que tiene. Podría envasarlo en cajas de diez. ¿Eso qué quiere decir? Que le sobran nueve. Si tuviera uno más, tendría paso en grupos de diez. Entonces puede hacerlo en grupos de diez y le sobran nueve. No entiendo. Sí. Si tuviera uno más, puede envasarlo en cajas de diez. Y ahí no pienso en el anunciar. No, 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 no. Entonces ya es otra condición. ¿Y diez no tiene, no? No. Si tuviera uno más, podría envasarlo en cajas de diez. Ya está. Podría envasarlo en cajas de diez. ¿Y si tuviera uno más? Sí, pero puede tener nueve, diecinueve, veintinueve, treinta y nueve. ¿Vale? Claro, entonces si lo divido entre diez, me va a sobrar nueve. Te va a sobrar nueve. Porque si tiene uno más, ya tiene para otro grupo de diez. Ya no le sobraría ninguno. Pero si se queda, si tiene nueve, le sobra, le falta uno. Si tiene diecinueve, puede hacer un grupo de diez, pero le falta uno. No lo puede hacer en cajas de diez. ¿Entonces ahora eso sería hacer de...? ¿El mínimo común múltiplo de doce? No, de cinco y nueve. Porque el número que sea, tiene que ser... Espérate. Tiene que ser múltiplo de cinco y múltiplo de nueve. ¿Para que le sobren cinco o nueve? No, tiene que ser múltiplo de cinco o múltiplo de nueve. Para que le sobren cinco o nueve siempre. Si es múltiplo de cinco, se puede dividir entre cinco. Y si lo divido entre números, me van a sobrar cinco. Y si lo divido entre nueve... Puedo hacer grupos de nueve, pero siempre me van a sobrar nueve. ¿Entonces ahora sería cinco por tres al cuadrado? Sí. Cinco por tres al cuadrado. Que es cuarenta y cinco, pero cuarenta y cinco es muy poco. ¿Dice que tiene? ¿Casi ha recogido cien? No, no es. Así no es. Pues entonces sería noventa. Y noventa sí se puede hacer en grupos de diez. ¿Dice? No puede ser mínimo con un múltiplo de los dos. Bueno, lo voy a hacer por la cuenta de la vieja. Aquí he mandado a uno, me habían cogido internet. No, 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 chami. No me dé pista ni nada. Voy a coger múltiplos de doce. Doce, veinticuatro, treinta y seis, cuarenta y ocho, sesenta, setenta y dos, sesenta y cuatro, noventa y seis. Ciento ocho, ciento veinte. Como es cerca de cien, ya para que voy a hacer más. Y ahora voy a coger múltiplos de diez. Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, setenta, ochenta, cien. Ciento diez y ciento veinte. Ahora, si me tienen que sobrar cinco, al dividirlo entre doce, ¿qué pasa? Que tiene que ser cinco más de alguno de estos. ¿Sí o no? De alguno de los que tengo aquí, cinco más. Como está cerca de cien, me coge. Bueno, pues, sesenta y nueve, ciento uno, ciento trece y ciento veinticinco. ¿Siento uno no puede ser porque no ha recogido cien? No, no está cerca de cien. Ah, verdad, que hacé recogido cien. Entonces podría ser sesenta y nueve. Efectivamente, si coge sesenta y nueve, le sobran cinco. Coge sesenta y nueve entre doce, cabe a, ¿a cuánto cabe? A siete, y le sobran cinco. Y si coge sesenta y nueve, entre diez, puedo hacer ocho grupos y le sobran nueve. Así que tiene que ser sesenta y nueve. Esto no es fuerte. Forma, ¿qué lo hemos hecho? Hemos buscado múltiplos de doce. Y le hemos sumado cinco porque me tienen que sobrar cinco. Y luego hemos usado la otra condición para elegir esto en cuartos sobran nueve. O en cuartos falta uno, si tuviera uno más, lo podrían basar en cajas de diez. Si tuviera uno más, noventa, lo podrían basar en cajas de diez. Métodos. El mínimo es un múltiplo, el máximo es un divisor. Lo hemos intentado por ahí, no... No. Métodos. 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 Métodos.